¡El alto de pie! ¡Nunca le volvía! ¡El alto de pie! ¡Nunca le volvía! ¡El alto de pie! ¡Nunca le volvía! La mujer de la Amazonia y de los Andes está jugando un papel preponderante en las movilizaciones sociales. Ocurrió en Ecuador, también en Chile, y hoy está pasando en Bolivia. La mujer es protagonista desde todos los ángulos del conflicto postelectoral, surgido tras la renuncia de Evo Morales el pasado 10 de noviembre. Desde la autonombrada presidenta Janine Áñez, quien se dice una mujer de mucha fe en Dios, hasta las mujeres revolucionarias indígenas que están en pie de lucha. En El Alto, ciudad ubicada en los suburbios en las laderas elevadas de la capital boliviana. Mujeres que se hacen llamar a sí mismas revolucionarias y que pertenecen a 20 comunidades indígenas que trabajan para llevar alimentos a sus casas, pero que se dan tiempo y valor para salir a las calles, no solo a llorar a sus muertos, sino a pelear en el nombre de ellos. Y nosotros no vamos a permitir ahora tantas muertes que hay. Por la mañana en el mercado, por la tarde en marchas que caminan varios kilómetros hacia La Paz. Ellas aseguran que la derecha golpista compró a sus dirigentes, pero que se van a levantar. Los dirigentes han sido comprados y se callan, pero somos muchos. Yo sé que vamos a levantarnos. La gente humilde somos más que los cicachones y jailones de la ciudad que ahora se han autonombrado. Ellos no ven. Somos más la gente humilde nosotros. Somos muchos. ¿Cuántas comunidades son? ¿Cuánta gente más o menos son? Somos cuántos? 20 provincias somos. 20 provincias somos. 20 provincias. Y las 20 provincias somos hartos. Somos millones, como dijo nuestro expresidente, nuestro García Linero, nuestro vicepresidente. En Bolivia, en muchos casos el hombre calla y la mujer indígena habla. Estamos autoconvocando a todo el alto, a todos nosotros que hemos luchado nosotros en octubre para que se hagan nuestras derechas y nuestras presas. En el altiplano boliviano, la mujer revolucionaria ya demostró al mundo su fuerza. Trabaja, alimenta, cuida y pelea.